Una voz, con mucho amor y con mucha garra Escuaduqueña, una leoncita Que siga avanzando y no hay quien la detenga Ahora andas tomando, arrepentido de tu error Sufrí, lloran y mueren, ya, ya no me importan Cuando más te amaba, te alejaste tú de mí Me dejaste llorando y sufriendo La moneda, ahora te volvió Si antes me despreciaste, ahora te desprecio Si antes yo te rogaba, ahora te rechazo Luego de la tormenta, viene la calma Y así después del sufrimiento Un nuevo amor, trajo la felicidad a mi corazón Felicidades, Mary Y que Dios te bendiga Que seas infeliz Muy feliz Para toda la vida Ahora andas tomando, arrepentido de tu error Sufrí, lloran y mueren, ya, ya no me importa Cuando más te amaba, te alejaste tú de mí Me dejaste llorando y sufriendo La moneda, ahora te volvió Si antes me despreciaste, ahora te desprecio Si antes yo te rogaba, ahora yo te odio Ahora yo soy feliz Con mi nuevo amor Canto y bailo, soy muy feliz Y tomo mi brillo de alegría Ahora yo soy feliz Con mi nuevo amor Canto y bailo, soy muy feliz Y tomo mi brillo de alegría Mi gente chelera de Juliaca A San Claro A Yaviri Yunguyo Y Dale Jejeja Y los cerveceros desde el Aguadero Lampa Y nos vamos a las minas Y arriesgas Y a rinco nada San Raffaella Y Eungu Puro Y toco, gozó, baila Y suene Palomino Tomasito Yo caño el Palacio Y dale Y dale Dale con gusto Eso es Así, así, así Eso es ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Chiquiquita! ¡Mancita! ¡Mamá chiquita! ¡Oye Carlos con besos! ¡Compartate!